Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y liderazgo en la construcción de nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación. En este sentido, nunca pienses de ti mismo como alguien muy pequeño para tener una gran idea. Todos podemos tener grandes ideas. De hecho, muchas personas que han tenido grandes ideas y no las han ejecutado, después la ven aplicada por otro. Es necesario que hagas una lista de ideas, las clasifiques y también hagas una clasificación, porque pueden haber unas ideas muy grandes, que hagas una escalera de ideas, de modo que vayas de las más factibles a las más difíciles. Todas son factibles, pero hay que pensar en los recursos para llevarlas a cabo. Hay muchas personas exitosas que comenzaron por medio de las circunstancias más humildes de las que estamos teniendo cada uno de nosotros. No permita que eso sea una excusa para detenerte o no tomar acciones en el asunto. Siempre hay alguna manera. Encuéntrala. No es fácil, pero arranca ya tu máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciapodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos Y, por favor, vamos a ver el video Datapodos Síguenos en Twitter, arroba gerenciapodos